Pará, David Bisbal, entiendo que también estuvo en un reality igual que vos, hace muchos años salió el segundo. En el mismo, en el mismo reality. En España. Voy a contar algo que no lo compartí nunca con nadie. A ver. Atención. Pero es, no, no es tampoco tan grave. El hecho de que yo Operación Triunfo lo conozco por Bisbal, o sea, lo conozco, veo Operación Triunfo España. Ah, por él, claro. Y bueno, que gana Rosa y sale el segundo David. Y a los meses aparece el casting de Operación Triunfo Argentina. Entonces dije, yo me noto. Soy Bisbal. Soy Bisbal, ¿viste? No, pero yo ya venía laburando la música, ya había hecho programas y todo, pero me pareció una gran oportunidad. Y mirá justo ahora cómo logramos cerrar este círculo, dos ex Operación Triunfo, más de Manero, por supuesto. Manero.